En el mes de la herencia hispana visitamos un lugar que cuenta su historia, sus raíces y su cultura a través del arte y se encuentra aquí en el condado de San Diego. Barrio Logan, conocido como uno de los mejores secretos guardados de San Diego, el epicentro de la cultura chicana, México estadounidense de la ciudad, convirtiéndose en el centro para el arte de vanguardia y cultura local. Su historia comienza a finales de los años 60, justo durante la construcción del Puente de Coronado en el 69, el cual invadía un espacio público, por lo que los miembros de esta comunidad en 1970 protestaron, pidiendo que sería mucho mejor mantener el parque en esta área. Por lo que los miembros de la comunidad se reunieron para construir un parque y meses más tarde abrió, sirviendo como un parque comunitario y centro de actividades culturales y políticas. Artistas comenzaron a decorar los muros con imágenes relativas a la historia de la cultura mexicana y latina. El parque de Barrio Logan se ha convertido en un sitio de referencia del muralismo chicano. Pinturas que relatan no solo hechos históricos, sino también rinden homenaje a líderes y personas que han dejado huella en esta comunidad. Yo he estado trabajando en esta comunidad por varios años. Para mí es un honor ser parte de esta comunidad chicana, no solo ser descendiente mexicano, pero el trabajar aquí creo que dejar una huella de quién somos, no solo de nuestro pasado, nuestro presente, sino también nuestro futuro. Las obras de arte que colorean el área junto a las actividades que se realizan son el reflejo de la comunidad que mantiene viva su herencia cultural. Barrio Logan es un centro para muchos de nosotros, le decimos el ombligo del universo. Aquí desde los años 60 y 70 ha sido una comunidad con una historia de activismo, de resistencia, de amor por su cultura. Y por tantos años esa tradición ha seguido, desde nosotros que estamos un poco más viejos hasta los jovencitos. Barrio Logan ha sido designado como uno de los 14 distritos culturales de California. Con nuevas galerías, cervecerías, restaurantes, es conocido en todo el mundo como un destino para los amantes del arte y los exploradores culturales. Para 50 en 50, Juan Villanueva.